Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, hacía la verdad que mucho tiempo que no hacía un opening, un abriendo alfapacks de suscriptores y tal Pero en este caso, Jean, vale, me ha dicho, Caramelo, mi esposa quiere dejarte la cuenta para que le abres yo Por mi, encantado, en este caso, suelito muy grande para Jean, que es la persona que me ha contestado Y para Carolina, que es su esposa, así que Carolina, me ha dicho que quiere muchos legendarios No se ha odiado, no es lista ni nada, no sabes Y también, pues, muchos black eyes, vale, así que vamos a ver cuántos son Uy, me ha asustado, digo, que no hay gente Hola, corona, bienvenido, compañero Por esto, estamos haciendo esto en directo, así que saluden a la gente de YouTube O YouTube saludan a la gente de Twitch Vamos a ver todo esto Venga, seguramente baja un poquito el volumen Porque estáis todo el rato sonando Pero, si están todos los logros sonando Es porque es la primera vez que me meto en esta cuenta Entonces están refrescando todas las vainas estas, vale Vale, son 108 alfapacks Aquí se viene ya el primer black eyes con todos vosotros Uy, qué guapo, ha sido una puta de merda Vale, nada, nada, nada Vale, vamos a ir llamando Bueno, vamos a ir llamando a Ubisoft, vale En el momento que nos queden 50 o así, vale De momento nada Así, todo está Vale, ha empezado con unos 9000 puntos de... Iba a decir de créditos R6, pero no 9000 puntos de fama Ahí sí quita esto Vale, nivel 184 O sea, tiene que tener todos los personajes, eso creo Así que para eso no hay problema Vale, aquí vemos ahora sí que sí Vale Vale, bueno, te dan bastantes puntitos, gente Eh, justo pone casi, pero no El número hace la fuerza Pues a ver, tenemos, son 108 Amigo Bueno, en este caso amiga Carolina Espero que utilices mucho a Bandit Porque te ha tocado un muy buen black eyes La verdad, directamente El primer black eyes en 5 alfapack De nada Así que fíjate Estaba aquí para llamar a Ubisoft He dicho Caramelo Si ya te estamos viendo A Carolina va a tocarle todo Patricionado por mi papa Patricionado por mi papa O sea, por mi papa La verdad que sí Patricionado por Corona Bonito, eh, gente Pero, ¿se escucha mi otro juego? Yo creo que no, ¿no? A ver No, está estucho estupendo Vale He dado que un poco extraño Aquí viene otra vez Bueno, choquei Me voy a dejar un poquito más la... No, me voy a dejar más la... Sí, que se escucha así Se escucha bien, ¿verdad, gente? Tío, te han acabado muchos morados, eh Esqueleto en skate Pues súper guay, la verdad Clasificatoria Azoto urbano Esta está guay Está interesante Es muy tal, eh Mala mucho Tío, no más que son épicos Vale, está guay Personalmente me gusta De hecho, creo que también la tengo En mi principal Por cierto, para la gente que Se mete muchas veces en mis direitos Y diga, Caramelo ¿Por qué tienes tantos alfapikes? ¿Por qué no los abres? Porque en diciembre Voy a hacer un opening Un mega opening de mi cuenta, ¿vale? Oh, cañón de confeti Ayer fue mi cumpleaños ¡Hostias! Queremos suerte Pues suerte tendrás, Carol En este caso, Carol o Carolina Mucha suerte, por supuesto Por cierto, felicidades En este caso, atrasadas Porque fue ayer tu cumpleaños Pero bueno, eh Carolina En este caso, este es mi regalo para ti Que regalo Solo está haciendo En este caso Abrir su cuenta Está 100% demostrado ¿Vale? Que cuando yo abro la cuenta De un suscriptor Le tocan cosas Mucho mejores De las que él hubiera abierto ¿Vale? Eso está más que comprobado Por la universidad De el forro De mis galletas ¿Vale? Vamos a decirlo así claramente Pero es cierto O sea, tengo esa buena suerte Con la gente Y le tocan muy buenas cosas Pero luego a mí No me toca nada Vale, está guay Es bonito Es bonito ¿Vale? O sea, además en el arma Hace un esto bonito Un efecto curioso Con el azul así Te anda al blanco Está guay, ¿vale? Te das mucha suerte Que sí, que sí Que te doy mucha suerte No es coña Que no está garantizado Ni certificado por nadie Pero... Bueno, está certificado por vosotros Pero... ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Qué mola! Esta, ¿no? Esta está muy guapa, ¿eh? Está guapa esta, tío Está guapa, está guapa Otro legendario, ¿eh? Eh... Bueno, es curioso Cuanto menos La verdad es curioso Te pregunto Voy a bajar un poco La música O el volumen a esto Abre muy alto, tío Yo es que ya sé Es que tengo Abajo de la hija sensible Bueno, la hija sensible no Que yo escucho Como un guepardo Entonces, pues Cuando hay un sonido Más alto de lo normal Ya me está agobiando La verdad, ¿eh? En la personal no me gustó Bueno, a mí ese tampoco En la pistola sí En la pistola me gustó mucho, ¿eh? Por eso Estoy recordando Pero tengo otro legendario Que le ha tocado No lo veo, gente Es que Está Camuflado Era feo, ¿eh? La verdad, era feo Con ganas, gente Era feo Era feo, ¿eh? Era bastante feo, dicho Pero bueno El matoja ahí De ojarasca ahí En la cabeza Mira, este está guay Este me parece bonito, la verdad Oculto en verde Es verdad Si no, no, no tenía cabeza Ese fuce ¿Vosotros consideráis esto? Un objeto de pico, gente Yo diría que no Está guapa, sí Pero no lo considero como tal O sí Está guay Pero ¿Lo consideráis épico? No lo sé, ¿eh? Es literalmente Yo creo que esta fue De las primeras skins Que se compró todo el mundo Nada más empezaron el juego Está cual, o sea Es que está muy guapa de primera Luego dices Puta, puta mierda Pero bueno Vale, nada Tiene la de la Union Jack Le voy a contar algo antes Pero justo en un legendario Como ahora Válido y afligido Vale, es un legendario Al menos está guay, ¿sabes? Que lo he hecho Le voy a contar antes Que hubo un muchacho Que me dijo de abrir su cuenta Y que me pusiera a hablar De relaciones que tuve Tal y cual Pero en este caso Creo que nunca abrí su cuenta Eh, pero ¿Qué ha pasado? Ah, le he dado sin querer Un montón que no era Le he dado al R1 Vale, queremos liar ¿Cuántos tenemos? Madre, no se la toca un montón Bueno, a ver Tampoco la toca tanto, ¿eh? Y llevamos unos Cuarenta cosas Y otro legendario Venga, algo chulo ¡Hala! Pues mira Espero que juegues mucho Con Dokkabe Porque te digo O con Aruni Qué pasada de skin, ¿eh? Te digo Qué pasada Encima el rosa Ese ahí El rosa chillon ese Guapísimo, tío Karol ¿De momento qué tal? ¿Te va gustando? ¿No te va gustando? Contámele Igualmente va a aparecer por aquí Tu nombre y tal Pero yo creo que sí Yo creo que de momento ¡Oh! Otro de los Black Eyes ¡Ahí lo tenemos! Otro Black Eyes En este caso La FMG de Smoke Y de Knock Ahora, entiendo que la vas a usar Si la usas en Knock Pues te digo Es un pedazo de Black Eyes Está muy guapo, tío Está guapo, ¿eh? Este de aquí Bonito, ¿eh? De momento ya van Creo que dos Black Eyes Que ha sido el de Bandis, la MP7 Y de la FMG de... De Smoke y del otro Y aquí tiene el tercer Black Eyes Para que luego me digáis Que no tengo suerte Cuando abra la cuenta de la gente ¿Eh? Mira, aquí Facilito ¡Eh! Venga, siguiente Pues no sé Pero mejor no preguntarle Muchas gracias Mareo por ese pedazo Prime Sí, 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 sí Esa es Sí, 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 sí A tope Tengo una suerte ¿Sabes qué es lo peor, gente? Cuando yo vaya a abrirme cuenta En diciembre Literalmente de esos Actualmente tengo unos 185-190, ¿vale? Entruyo que para cuando Esté allí Tendré unos 250-300 Más o menos, ¿vale? Eso espero tener, la verdad Pues veréis O sea, vais a comprobar De buena mano Que no me va a tocar Absolutamente nada, ¿vale? Y ojalá Esto que esté haciendo Un poco de dramas Para mi cuenta y tal Esperemos que luego Sea recompensado, ¿no? Como siempre Que cuando la gente llora Pues al final se le dan las cosas Pues esperemos que en mi caso también Porque sé Ahí va, error de alfapack Pero bueno ¿Me va a hacer reiniciar? Vale, no, no Perfecto Vais a ver como en diciembre Me va a tocar literalmente Nada de lo que quiero Que en mi caso son skins En verdad es que me da igual No sé He abierto tantas cuentas De la gente Que ya es como si fueran mías, tío Te lo digo en serio He abierto tantas cuentas Y tantas cosas muy chulas Que le han tocado a la gente Es como que si fueran mías La verdad Porque luego yo no le pongo Ni camuflaje O le pongo muy pocos Amuletos Prácticamente ninguno Este está bastante guapo Este sí me gusta personalmente La verdad De hecho este cuando Creo que lo tengo, ¿vale? Si no creo que se puede comprar Y cuando en esta temporada Pongan el tema de los élites personalizables Intuyo que se lo pondré Me gusta bastante Este bastante guay Personalmente me gusta mucho Vale De momento Está tocando un poco de ponzoña ¿Vale? Pero eso es normal Porque ahora voy a llamar a Ubisoft Vale, vamos a abrir este último Y vamos a hablar con Ubisoft ¿Vale? A ver qué dice ¿Cuántos tocan? 62 Es que han 62 Venga, a la mitad Vamos a llamar a Ubisoft ¿Vale? Sí Sí Emergencias Vale Lo coge Ubisoft, perdona Sí, a ver Estoy haciendo aquí un opening De alfapacks En este caso De una suscriptora Y me ha dicho Que le toquen muchos placas Muchos legendarios Si puede ser Que vengan ya todos de repente ¿Vale? Que es que apenas quedan 60 Vale, caramelo Vale Espero contarte demasiado ¿Vale? Que tienen que ser Pues eso Nos quedan 60 Mínimo Que toquen 15 black eyes ¿Vale? ¿Para qué? No sé Para que la muchacha se vaya contenta Y encima Oye, que ayer fue su cumpleaños Un buen regalito que le podía tener ¿Vale? Vale, perfecto Caramelo, tío Pero una cosa antes A ver, ¿qué? Dime, dime Un reto de 5.000 likes Ah, bueno Vale, pues mira Si has hecho tú Perfecto Vale, pues colgo Vale Gente, no sé si habéis escuchado Eh... Hola Mira que guay Gente, ya sabéis Reto de 5.000 likes Para cuando veáis este vídeo Obviamente en directo Pues no va a haber un like Porque es en Twitch Pero reto de 5.000 likes Para más vídeos como estos La verdad Porque yo creo que está bastante guay Encima que la gente Nos deja aquí sus cuentas Y te apacalabramos Y aquí viene A ver ¡Guau! ¡Uh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Es maravilloso! Apenas ¡Guau! Esto es súper bien camuflado Apenas te van a ver Cuando juegues con él ¡Guau! Entre este y el Black Eye Vas a hacer, vamos ¡Esa es! ¡Con todos ustedes! Nah Esto no me... Esto yo no lo considero Yo creo que esta es nueva ¿No, gente? A ver, está guay Pero no lo considero Que sea épica La verdad No, la noca Es trapera, tú Paje al... Al kickeo En el traje ese ¡Hostias! Pues estupendo Pues no sé Pero mejor no preguntarle Grande Yukol Perdón, Yukol Grande por esos tres mesardos Bonito ¡Eh! Encantado Y bueno, ya sabéis que Voy a aprovechar A hacer un poquito de auto-spam Que si os suscribís en este vídeo ¿Vale? Pues saldréis en el vídeo Y... Pues os quedaré para siempre La verdad ¿Vale? Porque será un vídeo que os subiré Y pues diréis ¡Eh! Yo me suscribí a Caramelo Este día A esta hora Bueno, a esta hora no lo sé Pero mira, yo sé en este vídeo Así que si queréis salir Pues suscribiros ¿Vale? Pues me encanta ¿Esto qué es? ¡Hala! Esto no lo he visto nunca No sé si está bien o está feo ¿Qué es esto? ¡Hala! Pues esto creo que es súper único ¿Eh? ¿Has visto esto alguna vez? Gente, bruma y sombra ¿Se pasa la mosca? ¡Mira! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¡El diablo! Con su lucecita ¿La habéis visto alguna vez? Voy a ponerlo igualmente Voy a hacer una cosita, gente Voy a ponerlo justamente Es que no sé si... Venga, sí Voy a ponerlo justamente aquí Bueno Luego recordadmelo, ¿vale? No mola Yo lo tenía Ah, entonces no está en esto Si fuera de Latinoamérica Me suscribiría A ver ¡Wow! Mira, está guay Está guay, está guay Es bonita Personalmente me gusta Además que sea algo así De un personaje Y que tenga que ver Con su operación Me encanta ¿Vale? En este caso Meta así ese arte romano No sé qué Gladius Perfecto Bonito Pienso por aquí En este caso Gotthard Si no fuera de Latinoamérica Me suscribiría Pero no es el caso Compañero Que sepas que en Latinoamérica En este caso En muchos países de De Latam ¿Vale? En América del Sur de TC En las suscripciones Están mucho más baratas De hecho Creo que un tier 1 Que es una suscripción normal Uy, qué bonito Preciosidad, la verdad Una tier normal Un tier 1 Creo que te cuesta Como tres veces menos Que una aquí en España Está cual, ¿eh? O sea Es un poco excusita Pero, eh, entiendo ¿Vale? Igualmente Con que me veáis en los vídeos Me dejen el apoyo En los likes Y en los comentarios Yo por mí encantado ¿No hace falta que te suscribas? No hace falta Pero bueno También apoyas, la verdad Porque yo cuando me he comprado Digo Dame eso ¿Vale? Eso no sé cuántos euros Perdona, no tengo ¿Te puedo dar likes? Pues no, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que quedan ya muy poquitos Black Eyes Uy, qué guapa esta, ¿no? A ver 42 O sea, quedan muy poquitos Alpha Packs Vamos Ya empezamos a usar Aquí en estas tofeas, tío La asquerosidad Nada más que tocan blanquitos Las escuelas blancas La verdad Esta es con todos ustedes A ver No están tocando mucho Black Eyes Sí que es cierto Pero al menos ya ha conseguido Bastantes puntos, ¿vale? Tenía antes Bueno, ha empezado con 9000 puntos O sea, va por 21000 Eh Aceptable La verdad, aceptable Aceptable ¡Hula! Pues mira, personalmente A mí este tipo de skin Las que son universales Me encantan A 4, lo digo en serio, ¿eh? Así que en este caso No la tenías Y bien bonita que es Pero todo Qué raro, ¿no? Se la estoy viendo así Este arma sin la mira Y queda rarísimo, tío La verdad Esa doble mira que tiene TC No sé, es raro Pero todo A mí mi color favorito O el color que espero Que me toque cuando haga El opening mío Es el Plasma rosa, ¿vale? Que es un lila así Muy chillón, muy guay O el Amarillo canario, ¿vale? Que lo se llama El canario, que lo se llama Otro así amarillo también Chillóncito, tal Está guay Banderas Unión jack ¡Ojo, piojo! Qué feo, tío Qué feo ¿Cuántos le quedan? 35 Vale, vale, vale Está siendo un poco Bueno, espérate Ramita, ramita Perro guardia Bueno, bueno Pues vaya Toby Chuta por ahí Vamos a tener que ir Recurriendo al modo drama ¿Eh, gente? Ya sabéis Al modo de llorar No sé qué Pero que empiezan a tocar cosas guapas A ver ¿Nos has hecho caso? Nos has hecho caso Let's go Vale, tenemos gente De Black Ice La MP7 Bueno, la MP7 Tenemos también la FMG Tenemos también la pistola No sé qué pistola ahora mismo es La de los franceses Y tenemos la La PMM Es esta, ¿no? Eh, creo que sí Ah, sí, bueno Pone la que va a la derecha Sí, la PMM para los rusos Bonito, eh Bonito Bonito ¿Qué ha pasado? Joder, le doy al botón que no era Bueno, toca un blanco igualmente A los blancos Los odiamos La verdad ¡Ah! ¡Hola! Este está todo guapo Este está muy guapo Oye, gente Este Quiero decirte Que aquí Te la sacaste Esta Esta me gusta Esta es muy bonita, eh Esta está muy guapa, tú ¿Qué pondrás ahí? Dale a like, suscríbete ¡Qué fuerte! ¡Guau! También sabéis vosotros En Japón, gente ¡Qué guay, tío! Esta guapa, eh Esta bonita Este personalmente me gusta Me recuerda muy a Guerra de Vietnam, etc O igual no tanto La verdad Pero no sé Me recuerda a alguna guerra Y me gusta Personalmente O incluso Alguna ¡Cara me lo quiero! ¡Ay! ¡Erkabum! ¡Nt! Muchas gracias, Mariano Muchas gracias, compañero Por ese pedazo de prime Por ese pedazo de suscripción ¿Cómo que reales? ¡Ábrete ya! Ahora sí Muchas gracias Vale, personalmente Yo ya estaría contento, eh, gente O sea, yo con todo esto Que me ha tocado No sé si Karol, si Jin En este caso están contentos Por lo que les ha tocado Pero solamente yo Lo estaría ¿Vale? Han farmeado en este caso Unas 12.000 chapas Como estamos viendo ahí arriba Hemos hecho Creo que han sido 4 Black Eyes La media estaba Anteriormente En uno cada 50 ¿Vale? Un Black Eyes cada 50 Igualmente Ahora ha subido Con el tema de los Battle Pass Esto no me creo Que sea épico, gente Porque esto te cuesta El 9 menos, en verdad, eh De hecho, vamos a hacer una cosita Y voy a verlo en un momento Aquí Esto hay un montón Que es lo peor Pero no tiene ninguna skin Porque no se te cargan Como tal, ¿vale? Vale, son Ah, no aparecen Ah, sí, son estos Son estos de aquí Tío, 12.500 Te cuesta esto Y te lo meten como un épico No me jodas, ¿sabes? En plan, what the fuck Mira, estos son los que Yo quiero siempre Personalmente Un poco esta fiña, eh Bueno, me indican 25 O los 25 o los mejores ¿Hay alguno de estos más? Vale, no Alabados Sea Ubisoft Ah, vaya puta mierda Tío, vaya mierda Vale, porque eran apenas 23 con este Hostia, no se ve que Este tenía un camuflaje verde Se ve que había uno azul De amarillo Pero no verde Está guay Es algo diferente Pero sí que es cierto Que para mi gusto La G36 de Bueno, diría ni idea Es de las armas Que mejores skin tienes En plan a nivel De vistosas Y tal, ¿sabes? Bueno, el cielo lo tiene Bueno, eso es que Le voy a meter a la chapita Por ejemplo Hay una que está muy guapa De la G36 Que es así como Si fuera Uy Que feo se ve, ¿no? Que raro Como si fuera así de veneno Tipo así un verde muy vistoso Creo que ahí Está muy guapa Acabas, le metes aquí Una vista tan apagada Y me jaja, ¿sabes? Quedan poquitas Ya, eh O sea, quedan poquitas Poquitas ya Grande Españita Lo ve todo En España Como curiosidad, gente En España Cuando éramos alguien En España El sol no se ponía En nuestro imperio ¿Vale? Bueno, en este caso Como en el imperio Del sol naciente ¿Vale? Que eran los japoneses Los nipones Porque también ¿Vale? Porque era un imperio Que tenían tantísimo No sé cuánto Pero bueno En este caso En España ¿Vale? Los españoles Decía que nunca se ponía el sol Porque tenían tantos Tantos países Zonas y tal conquistadas Que obviamente Pues siempre en algún lugar De nuestras conquistas Pues había solecito La verdad Era una época aquella La verdad Vamos allí con el Colón El pizarro Allí Vamos a hacer un viajesito Caramelo Aquí en barco Ya tú sabes No hay más nada Digo, vale tío Está perfecto bro Luego venía encargado de cosas Digo, si de todo este oro Y dice, nada Lo hemos encontrado Para ti tirado Digo, seguro Si, si, si Si tiráis Que cabrones Gente, ahora ya hablo en serio El otro día estuve viendo La película de Apocalipto ¿Vale? Y me encantó O sea, bueno, a ver Ya la había visto hace muchos, muchos años Y la volvía a ver Tal del director de Mel Gibson Y es una Es un peliculón Hola Bueno, mira, también toca a este ¿Cuántos quedan? Quedan muy poquitos, ¿verdad? Quedan 10 Vale, vamos a hacerlo más despacito Estuve viendo el Apocalipto de nuevo Y me encantó, tío Sabes que me encanta Y lo he dicho muchas veces El tema de la La cultura precolombina En plan de la Azteca La Maya, la Inca Todo el tema ese De los sacrificios en las pirámides La cultura que tenían Toda la arquitectura que tienen como tal Me encanta Uy, hay fallido Lo estoy viendo y dije Joder, que guapo, tío Y que realmente Que feo O sea, cuando sacrificaban ahí la gente En plan Vivas y todo En plan Joder, macho ¿De qué va? Va De 1400 y pico ¿Vale? El año 1400 y pico De De una tribu ¿Vale? No sé si era una tribu azteca Entiendo que sí Una tribu inca, la verdad Y es como si fuera un día en su vida ¿Vale? Cuenta la historia de alguno de ellos Hay uno que es el protagonista Tal y cual Que dicen el hijo del jaguar No sé qué Pote en vinagre De repente viene una tribu enemiga Que provista de una cocción de nada Y estos son super de buena onda Y los otros no Se los llevan Y empiezan ahí a sacrificar gente Y ya no sé qué Y luego de repente El dios Kukulcán Que es el dios del sol azteca O eso creo Eh, pues Hace un eclipse ¿Vale? Y justamente Bueno, a ver Voy a contar otra película, tío Va de eso, ¿vale? Y al final España, ahí Hay que ir a contar Y también toda la película Me encanta, ¿eh? No sé, memoria de la película Y la película está 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 grabada Con el idioma original O sea, en azteca o inca será No entiendo, la verdad Así que La tienes que haberse estructurada Sí o sí ¿Kukulcán es maya? Pues maya entonces Como la abeja Qué grande Mis ídolos, ¿eh? Mis dos ídolos son La abeja maya y Kukulcán Gente, es el calor Estoy desvariando Kukulcán Pero están guapos, ¿eh? Kukulcán es el dragón ¿No? No El dragón es La serpiente emplumada Si es a esa que te refieres Que es ¿Cómo se llama Serpiente emplumada, gente? Es que no lo sé Porque mira Hay una figura En la vida real, ¿vale? En plan De esto de Warhammer Que es a este tamaño En plan Es enorme Y cuesta como cinti pico Y no me la compro Porque es carísima Pero me encantaría Y es ¿Cómo se llama Serpiente emplumada, tío? ¡Oh! Mira, me ha gustado Ketchakuatul Ese, ese Ketchakuatul Ketchakuatul Creo que sí Creo que sí Creo que es ese Sí, es Ketchakuatul Sí, sí, sí Ese, ese Y eso es la serpiente emplumada En plan Como si fuera Pues una serpiente Pero de plumas Y súper guapa Que vuela Y todas esas vainas La verdad Muy guapa, la verdad Muy chulo Está guapo, ¿eh? Te pones a ver así Los dioses y tal Y mola que te cagas, tío A ver Voy a ver si me deja Este os ha bugueado Porque aquí habríamos Ya con el opening Y por cierto O sea, una vez Pasa esto El tema del COVID Y tal y cual Y hacemos eventos Y me queréis regalar algo Por lo que sea Que sea algo de ese estilo En plan A ver si puede ser La verdad Pues me ha encantado ¿Vale? En plan O si voy por ejemplo A México Más bien Si voy a México O a A alguna parte así De este estilo ¿Vale? Regaladme algo Que tenga que ver con eso En plan Me va a molar mucho No se puede Deje de ese bugueado Vale Pues no me deja abrirlos Pues en este Que sepa que aquí Venía el Black Eyes De nuevo No va a dejar ¿Verdad? No Pues no deja Gente Pues me despido Para aquí en este caso Para este videito Ya sabéis Habéis escuchado Ubisoft No se ha portado muy bien Ubisoft Claro que tendría Mucha llamada de mucha gente La verdad Jocándole Para que sacaran cositas Pero bueno Riturado de 5000 likes Para más videitos Como estos Abriendo alfo Para que te suscripciones Y nos vemos En el siguiente videito Adiós Despedidos Esa, esa Mira ahí La gente despidiéndose Vengan para Twitch Cerdos Está bien ¿Eh? Hago de esto casi todos los días No siempre juego R6 Tengo un canal secundario Donde subo literalmente Todos los juegos Que conoces Y que no conoces seguramente Y tengo un canal terciario Donde subo cositas De Rainbow Six Extraction ¿Vale? A Donde subo cositas De Rainbow Six Extraction ¡Gracias!